El puente Voy a bajar por aquí ¿Barramos de una vez, entonces, doña Leona? Es que hay un... Una mía por aquí Me mojó la mano con agua Solo que... Yo estoy enyectada ¿Quién? ¿Qué le hicieron de eso? Me lo hicieron... Le duele su espalda Si quiere, deme la basura Yo lo voy a tirar allá en el río Es que no aguante Una está inyectada Le mojan a una, hace mal Ahí se va a caer ¿Se mojó usted, deme Leona? Voy a hablar que me va a pasar Es que cuando... Cuando no está mojada mi mano Siente... Yo no tengo dolor ¿Le da frío si se moja? Como me... Ya me agarro... Por el frío del agua Me siento... Soy listo ¿Nos va a dejar barrer, doña Leona? ¿No? ¿Nos va a dejar barrer cuando revésemos? Si... ¿No? Bueno pues... Si por eso venimos Porque usted nos dijo que le vinieramos a ayudar Ni modo que por gusto nos venimos aquí a... Hacerla de Barrender A por los manos A por los manos Uy que algo se mataron acá pero... Lo que... Ni nada... Lo que... Ni nada... Dios... ¿Cero esos tres balzos? ¿Son tres balzas chiquitas? No, no, no... Chiquitas... ¿Vaya esas aquí? ¿Ya las tengo aquí nada más? ¿Eso no? ¿Eso no? Eso no tiene nada... Solo eso... ¿Aquí las tengo yo? Un de pelleje y un de... ¿De huevo? Un de... Huevo... Un de hueso... No, no, no... No, no... Solo que me... Me disculpe que ya se está lleno... ¿Te la pedan aña Leona? No tiene nada... No tiene nada... Es hueso... Si pues... Es... Hueso... ¿Sabes que comió aña Leona? ¡De ganada! Un hueso de rezo... A comer Yes... Ya, hermano... Ya, hermano... No, no voy a poner ropa sola... Así... Tan mejor... Va, doña Leona... No tenga pena... Así aprovecha bañarse en el río... Es que... Mi... 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 Mi falda se la llevaron... ¿Por qué se la llevaron su falda, doña Leona? Para lavar... No... No, no, no se pagó... Lo van a lavar... Ah, pero usted tiene otras faldas, doña Leona... No, acabamos de... Traerla... Traerle la falda, wey... ¡Ay! ¿Qué? Ahí no cierran... Ahí está... No, es que esta... Esa puerta no sirve... Y solo así le deja... Se abre solito... Si no se va a sacar afuera... Mi boca afuera... Mi llamo está adentro... Ah... Bueno... Sabes si ya no va a regresar... La... ¿Cómo se llama? Se fue para... ¿Quién? ¿Quién? La señora... El hombre que lo encontraste... ¿Su visita? Ay... ¿Van a regresar, wey? ¿Quién hombre le dejaron, doña Leona? El hombre que lo encontraste, Antonio... ¿Dónde lo encontraste? Ahí afuera, a su casa... Aquí ve... Ajá... ¿Cuánto ya no van a venir ahí? Ah, bueno... ¿Por qué le dejaron dicho que sí van a regresar? No... Es que yo le di... Que me van a venir a dejarme algo... Como no hay que ir nadie... Entonces yo lo voy a... Lo voy a... A llamar otro... ¿Qué lleva en esa bolsita? Aquí está su... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Ya vio, doña Leona... Lo vamos a tirar nosotros... No, no... No, no... Si no, se va a cansar... O le va a doler más... Ay... Ella quiere ir... Vamos, wey... Vamos, wey... Vamos, wey... Llévele la bolsa que le... Deme la bolsa aquí... Deme la bolsa aquí... Es que usted se va a caer ahí, doña Leona... Es que usted se va a caer ahí, doña Leona... Bueno, quiero decirles que vamos a tratar la manera de que doña Leona no tire la basura en el río... Vamos a ver cómo se la podemos quitar y hacerle creer que sí la botamos en el río... Pero no lo vamos a hacer... No, 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 yo... Ya sea, no le voy a caer... No, 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 no... No, no, no... ¿Quién era, doña Leona? No, no... Y ahora le pueden traer algo... No, no... No... De repente puede ser otro canal, está grabando y nosotros vamos a entrar. Es que yo estoy hablando de las hombres y mujeres, y solo uno. Ah, solo de uno está hablando. Mi no quiere que uno le agarre, me da pena a mí. Mira, no, esto está aquí, pues. Ahí venga, acérdate, ponme a León. Cuida, ahí está. Ahí ponga uno. Ya, cuidado, doña Leona, deja que el Kenny lo abra. ¿Se puede que no le ayude? La vio, denme la bolsa aquí. Denme la bolsa y usted la agarre. Doña Leona. Lo malo que nos haces las dos de acá. Pero doña Leona no quiere que nosotros le hagamos clara. Sí, estoy. No está, no me tiene que me pasar. ¿Es malo, poña Leona? Ay, sí, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Que me miraran que me mancha. Señal Leona, para acá, para acá, para acá. Ahí se va a meter el monte. Ahí. Ahí va. ¿Qué está bien, Mariano? A ver, mañana Leona. Hay muchos ojos ahorita aquí en su camino. Ay, Dios. 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 No llegamos aquí a la orilla, Mariano. Ahí están las cunetas, son las que el carro lo tenemos del otro lado. De este lado. Ajá, enfrente. Pase, Mariano. Ay. ¿Pase que me hiciste y yo no puedo? Usted se estiró ya, Dios. Pase, pase, pase. Vamos, vamos, Mariano. ¿Aquí enfrente? Sí. Ajá. Aquí enfrente, así donde está la milka. ¿Vine? Ajá. Venga para acá. Venga para acá, Mariano. No, 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 no. 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 Ahí está. Pero era mejor allá. Bueno, mañana, Leona. Voy a dejar eso por aquí. Venga, allá arriba. Venga, venga, venga. Para la madre, doña Leona. Como le... Perdón por la palabra. Venga, para acá. Alguien se va a caer ahí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Va a entrar? Sí, sí. Ahorita vamos a ver que viene a la Kenny que habla. ¿Cómo le hace la albena a doña Leona? ¿Qué está haciendo y ven? Como que chispa, así se mueve. ¿Así ve? Ajá. Así es. Así es, doña Leona. Así es toda la gente. ¿Dónde voy a entrar? Ahorita voy a traer la llave a la Kenny. ¿Dónde está la Kenny? Voy a traer la llave. Lo dejó sobre la mesita. Ay, Dios mío. Allá en mi casa. Ajá. Pero ahí está, Dani. Dios mío. ¿Por qué? Porque... Usted no lo ayuda, eh. No le ayuda, eh. Estoy grabando. Usted no lo ayuda, eh. Para traer las cosas, eh. No sé. No sé. Sí, doña Leona. Lo que pasa es que yo pensé que la había metido en su bolsa de ella. Pero ahí viene. No, pero hay que recordarla. Creo que doña Leona me está regañando para usted. Que no la ayudo, dice. Espérame, doña Leona. ¿Dónde va a entrar? Yo digo que ahí le queda más fácil que aquí, que aquí no conecto. ¿Dónde va, doña Leona? Espérese, espérese. Sí, pero despacito, veamos. Ahora ahí rápido que viene la... Ah, abra, abra. Venga, ya, 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 ya. Se me ha quedado en este lado, o no se le va a tocar la cámara. Ahí va, ya. Ahorita vamos a abrir el carro. Espérese, de este lado. Cuidado ahí. Ah, se puede ver así, estamos abriendo la puerta. Ahí, ¿sí? Ajá. Aquí, mira. Aquí, toque, 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 toque. Ajá. Ahí puede. ¿Dónde va, para atrás? Ahí. ¿Ya saben? Amás. Ahí en la banqueta me vas a acordar. ¿En la banqueta del puente? Onde corre la burrilla, ahí me vas a acordar. Va. Entonces jalemos mi mochila, Margarita, pocha. Porque como ya va a bajar de celeste. ¿Le bajamos a celeste? Sube, duro. ¿Qué? Alguien le digo yo que me asusta, le veo como le brinca la vena de aquí. ¿Lo trajiste el hueso? ¿Sí? Bien, doña Leana. Ahí ya no lo va a manchar. Lo vas a, eh, también dejar tirar. Ah, ahí se lo dirá Margarita, ella lo va a tirar. Pero un poco más para abajo. Ah, bueno. Sí, doña Leana, si no nos van a ver, capaz nos van a regañar. Porque es malo tirar basura en la calle. Es malo. Sí. Por eso le decía que nos la diera, por así, nosotros le íbamos a ir a bajar al basurero municipal, pero usted no quiere. No, es un hueso, va y dos huevos. ¿Pero lo que lleva ahí, ve? Sí, pero es malo, doña Leana, porque estamos contaminando el medio ambiente. No, porque no, en el río lo va a tirar. Vaya, se mancha el río. Se mancha. Sí, porque hay gente que toma ese agua. Ajá, doña Leana. No, ese sí no tomen. Y también los pescados, si se comen agua o se mueren los pobres pescaditos. No, no lo tomen ese agua la gente. ¿Por qué? Tienen chorro, tienen pozos. No, pero de las áreas de ahí abajo. No tienen agua en sus casas. No todo, doña Leana. ¿Doña Leana le va a querer que le va a traer agua a mi casa? ¿De qué agua tiene, Stefan? De pozos. Así como le dan a usted. Sí. Ajá. Es chorro. Ajá. Ajá. Yo para que no se quede sin agua. ¿De cuántos minutos está usted parado? Unos cinco minutos tal vez. Ah. ¿Usted subió arriba cuando la gay se bajaron para abajo? No, nosotros nos quedamos en el carro, doña Leana. Nosotros nos quedamos. Ah, ¿usted está en el carro ahí cuando ellos se fueron? Ajá. Ah, ¿entonces no los vio? Bien, nos vimos todos, pero cada quien se vea. No, ella, ella, usted no los vio. Bien. Como usted dice, adentro están, no los vio. Ah, ah, no, pero si miraron el carro a las personas que estaban con usted. Descánsenme aquí, pues, doña Leana, lo voy a tirar ahorita que no es pasando carro. Si no, me van a multar. Demelo aquí, lo voy a tirar más. Vamos, pues. Doña Leana, no, no podemos bajar, que está en medio de calle. Ya llegamos, ¿no? Ya. Doña Leana, ya estamos aquí. Trágalo, lo voy a tirar yo. No, ahí no se puede bajar porque ahí viene... Ay, no, no hay alguien. No, no hay alguien. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias.